...porque la calma carece de control alguno mientras... ...mis miradas bodiferan su eterna ansiedad... ...demasiado alejadas de sus sueños... ...tan solo las lágrimas... ...demuestran que saben cómo nacer y morir en silencio... ...has de entender la capacidad de medir el tiempo que derrocha la humanidad... ...esa nube de ablaciones de la ignorancia... ...esa frialdad de ser consciente de todo... ...porque si duermo sueño lo cañoro... ...y si estoy despierta permanezco callada... ...acuarelas de imaginación para pintar la realidad... ...en su uso... ...chocan los fríos pinceles de la vida contra el cálido liazo... ...impactan las creaciones de los impulsos... ...en una blancura desnuda... ...nudarse de ti... ...y aún así me prestas una armoniosa parte del destino... ...soy consciente de que el tiempo solo acaricia el presente... ...me lo cuentan las almas desabrigadas... ...me lo dicen los necesitados de moro... ...noche soñé desbocada... ...fue luz proyectada sobre inhóspitos deseos mumios... ...que sé muchas cosas diminutas... ...como si entre todas ellas configuraran la inquietud... ...y navegué desnuda por el mar de la lloranza... ...atravesada por tu recuerdo... ...no quise atender nada... ...tan solo me debatí convulsa entre los barros de la necesidad... ...y no dije tu nombre en ningún momento... ...para que ese barco naufragara sin proa... ...en ese terreno de fangos oníricos... ...donde no logré llorar tu constatada ausencia... ...esta noche que sea vecina... ...me entregaré yerma a la voragine de la oscuridad... ...me dejaré ir en su más profundo precipicio... ...y delimitaré lo poco que me importó... ...hasta que las espinas que dañan los despertares... ...se vuelvan inaguantables... ...no me gustan estas horas... ...siervas de las confrontaciones... ...carentes de promesas... ...no disfruto de las nadas que te han conocido... ...ni de los todos que te peregrinan... ...cuentiendo honor salpicado que maneja mi conciencia... ...que atemoriza los placeres... ...que nazcan nuevas lumbres para estas mantas de fríos perelnes... ...que vengan ramas secas a quemarse cerca de este cuerpo entumecido... ...para que pueda ir hasta donde te has convertido en solo espertino... ...y que se me explique... ...con palabras que no han de ser pronunciadas... ...el triste tiempo... ...su deambular injusto... ...sus brochas y bolígrafos necesitados de su lamentable tinta... ...y así creamos que todo lo que emerge de nuestras manos... ...no son solo lamentos... ...fría piel de los rocíos del olvido... ...que cada noche del invierno descienden sobre mí... ...pautas locas... ...de una sensatez con disfraz de pasión desbordada... ...que me encandila... ...la noche es otra... ...si la atravieso con ese jersey... ...que tú me has regalado... ...como he casado en la pal commonly de�ルames... ...la noche estén... ...con palabras o rasgo... ...que tú me has vagado... ...d⋯ente... ...de mi contains alguien... ...de mi surname... ...que tú me estas... ...como he lo haame... ...a ver cosa tú me has破go... ...de mi alma... ...be tu espíritas... ...como he leHame la conveyancia... ...como he leHame la thi... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!